Este curso está dirigido a los integrantes, a los intervinientes del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. La problemática de mercancías peligrosas existe, es relativamente frecuente que tropecemos en pequeñas o grandes cantidades con estos productos y por lo tanto todos los bomberos tienen que estar formados y tener una práctica. El objetivo del curso es realizar unas prácticas en un escenario lo más parecido posible a la realidad, con unos productos muy similares, lógicamente no agresivos, no tóxicos, pero muy similares a los que se van a encontrar luego en la realidad. Este curso, como decía, se refiere a una problemática existente. Las mercancías peligrosas, cuando son transportadas, por eso las llamamos mercancías, existen en nuestra región. Hay una parte importante del transporte por carretera, hay un transporte por ferrocarril y nos encontramos también en la industria, nos podemos encontrar productos químicos que tienen agresividad, toxicidad. Una vez finaliza el ejercicio, se procede a un análisis de qué se ha hecho. Se analiza detalladamente qué procesos se han seguido, qué decisiones se han tomado, se ven si son correctas, si había otras más correctas, y todos en conjunto, en un proceso de reflexión, analizan cómo se puede mejorar la intervención.